Música Gerardo Peña es un atleta que desde pequeño demostró su pasión por pedalear bicicletas, por ello cuando conoció el bicicross jamás pensó que se convertiría en el primer salvadoreño en representar al país en este deporte que apenas vio su surgimiento hace unos años. Se empezó un poquito hace más de cuatro años cuando yo practicaba downhill y miraba videos de downhill, de repente por cuestiones de orden aleatorio de videos y todo eso me apareció un video de bicicross, me llamó la atención y pues lastimosamente no teníamos pista aquí en el país, pero después de eso empezó el David Hat, el dueño de esta fábrica a construir esta pista y pues me pasé para acá no lo dudé, porque también partí mi bici de downhill y ya no pude conseguir comprar otra, entonces me vine para acá. Así fue como empezó ya hace prácticamente tres años y medio que estoy practicando el bicicross, así como una pasión, como un hobby, pero hace más aproximadamente, quizás unos cuatro o cinco meses lo empecé a hacer así ya de forma profesional, se podría decir ya con un entrenamiento de alto rendimiento y todo eso, entonces es poco lo que tengo de practicarlo así en serio como se debe. Este competidor cuscatleco ya se había enamorado de esta modalidad del ciclismo a través de videos, blogs y páginas web, pero desde 1994 no existía un lugar a donde practicarlo. Mi mayor experiencia fue en Barranquilla y la verdad es una experiencia que fue única, el competir con corredores de talla mundial, los medialistas olímpicos y todo eso que uno los admira, ve videos de ellos y los admira y el estar a la par de ellos compitiendo y el poderse enfrentar a ellos es una experiencia única. Sí, los días sábados con quien es parte de mi, que es mi entrenador también, damos clases aquí a los niños a partir de las 3 de la tarde hasta las 6, aquí hay bicicletas que las pueden usar el que quiera venir, simplemente déjese venir, estamos ubicados en textiles de Opico, Texop y las clases son totalmente gratuitas, tenemos cascos, tenemos equipo de protección y tenemos bicicletas para que se vengan a animar. Y mi deseo es que uno de cualquiera de los niños pues rompe esa barrera la verdad, que llegue más lejos de lo que yo he podido llegar. En la actualidad este ciclista divide su día normal entre la práctica del bicicross, talabartería y apicultura, a esta última Gerardo dedica un día exclusivo a la semana. Pues ahorita estamos en las colmenas, andamos alimentando y intercambiando un par de panales para que siga la reproducción de cría, prácticamente es el trabajo que andamos haciendo ahorita, la alimentación y una revisión completa de todos los apiarios. Por ejemplo este panal es un panal que contiene prácticamente cría, toda esta que se ve aquí, no sé si alcance a enfocar, es cría tierna, esta es cría que ya está por nacer, en sus extremos tiene un poco de miel, prácticamente tiene un poco de miel y en esta parte de aquí tiene poco polen que es de lo que ella también se alimenta, parte de su alimentación es el polen que recoge de las flores y básicamente este es un panal que contiene bastante cría. La talabartería es una herencia del abuelo de la familia, práctica que recientemente aprendió a dominar junto a su padre y que le permite generar ingresos para poder costear su deporte. La verdad muy contento, muy satisfecho de poder trabajar con él, poder transmitirle los conocimientos que también mi padre me pudo transmitir en aquel momento, entonces ahora yo puedo ser transmisor para él y dejárselo como herencia para que él también pueda disfrutar de este oficio que es bastante bonito. Bueno, como atleta está respondiendo bastante, yo realmente lo admiro pues porque el escaso tiempo que tiene lo aprovecha al máximo en sus entrenamientos y todo eso, en cuanto al deporte pues lo aprovecha al máximo y desde muy pequeño pues se le veía que traía madera para ciclista. Yo he pedaleado durante unos 25 años en ruta y bici montaña, pero él pues ha tenido mayores oportunidades hoy en día y pues ahí está dándole. Yo me siento satisfecho de que él esté haciendo pues subiendo un grado más en lo que es deporte. El bicicross es un deporte poco desarrollado en el país, por ello este joven originario de Ciudad Arce, Departamento de la Libertad, dedica el fin de semana a enseñar a niños y jóvenes en la pista de la empresa Textiles Opico S.A. de CB para aportar al país nuevos atletas de calidad en esta rama deportiva. Para De Mujer a Mujer, Tatiana Iraeta. De Mujer a 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 Mujer a